Deoscorio 21, deoscorio 21, deoscorio 21 Buenas a todos desde Oblivion Y a ver, antes de empezar, si habéis visto una intro distinta Es que hoy se cumplen 5 años desde que se creó este canal Bueno, antes de hablar con este, hace 5 años que empecé Sí, un 10 de julio 2014 Bueno, iré hablando mientras tanto Bueno, 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 has experimentado ambos oscuros de maldición ¡Muy bien! ¿Te pareces cumplido? ¡Full de fill! ¡Bastando en los cientos! ¡Oh, sincronizante! Ahora, a la carne de tu esfuerzo Como podéis ver, me he quitado el test de la vida porque no se veía para nada y me molestaba muchísimo ¡Qué guapo! No me entero que me había ido un momento a correr la vez Gracias Gracias ¡Nicely! 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 Vale, ahora mientras vamos yendo, creo que ya sé de qué va esta misión ¿Dónde está eso? ¡Nicely! 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 Tengo unos bloc, creo que es Esa intro me la hizo un amigo Un amigo que la verdad es que sí que hacía bastantes colaboraciones conmigo y tal y la verdad es que... Son 5 años que se han pasado volando pues se han... La verdad es que parece ayer que tenía una vocecilla. Empecé con 11 años ahora tengo 16 y la verdad es que tampoco es que hayas mejorado mucho pero mira, ahora al menos yo veo mis vídeos a veces para entretenerme, que por cierto vi una misión que la tendremos que hacer porque vi un vídeo de Oblivion hace poco y vi que me puse una misión y también hay que recoger la armadura de imperial la armadura imperial que te dan cuando te pasas el juego que yo no la tengo tengo que cogerla porque era una semana y ya habrá pasado de hecho es que ya, todavía no ha pasado un año es que ahí te van contando todavía los años es falso porque se supone que ya estás en la cuarta era pero bueno ostras que si que puedo saltar que fácil que es hacer montañismo en Oblivion estamos por el reino de manía y ahora creo que hay que elegir o aureos dorados o los seductores estos yo voy con los aureos porque yo soy de manía bueno, aquí hay otro campamento estamos ahí voy a ver esto, a ver que hay por aquí ah, si ya tengo el hechizo de curación vale, tiene una mierda de reflector joder me da unas con los magos, tío me ha reflectado, me cago en su madre espérate, esto me está tocando los huevos me molestan mucho los vale, como podéis ver he robado unas cuantas porciones me molestan mucho los magos vale, uno menos así me metes que se echa hechizos coño, vete a tu tierra ¿qué haces ahí en el árbol? ¿estás tonto? bueno, tonta o lo que seas muerta vale, bien me deje de mierda ¿ves? como podéis ver me gasta medio maná ah, joder me gasta medio maná pero al menos me cura 100 puntos es lo más que puedo con el nivel que tengo soy nivel 80, creo a ver cuando termine las islas creo que haré el gremio de ladrones que hace tiempo me dijeron que si hacían algún gremio que empezara por el de ladrones mira que vistas tú y vamos a ver ahora vamos a ver una batalla entre una batalla civil vamos a ver una guerra entre unos y otros intentaré no hacer mucho ruido ahhh paso de, paso de enfrentarme a tanto bicho intentaré ir rápido estaría por cortar pero así lo veis y además si no el vídeo igual se me hace corto y a mí tampoco me importa que mis vídeos hagan largos toma, espérate con esto en serio tío en serio que la había lanzado silencio de mierda vale, aquí hay un lado porque bien se ve el agua ahora nunca me he metido creo en aguas de siber en isles porque no tengo respiración ah, es verdad el curo y al este todavía lleva respiración acuática no pasa nada toma, te dejo esto aquí ah, espérate, espérate, espérate que a ti te voy a tirar un hechizo fuerte la ha sido en celda yo está bueno la ha sido de snag vaya mierda tú bueno, voy a intentar ir saltando ah, vale tengo enemigos bueno, no pasa nada mira, ya lo me lo marca al menos en el mapa pues eso hace 5 años ya y por eso esa intro tan rara voy a intentar llevarla toda la semana todos los vídeos de esta semana al menos vaya, ya se ha parado por donde entro para que no haya enemigos guay se llama este hechizo se llama cura básicamente después si lo mejor lo llamaré cura 2 ay y ya está voy a intentar mover así esto porque he llegado a la runa de Cilarne tendré que hablar con las comandantes de los santos dorales y los seductores oscuros para ver como encender la llama bueno, voy a hablar con esta a ver basura daédrica que ganas que no ser un dios daedra y ya decir que soy el príncipe daedrico de la locura porque tienen nombres tan raros que me ha dicho hay que no me enteró fíjate que no me enteró vale debería de hablar con Kani donde está Kani tienes pego joder os tengo que decir a todos que me envía el ser hogar si muchas disculpas pues dile a tus tus fructitas que me dejen pasar y no me pregunten más yo no entiendo yo no entiendo más que se pegan entre ellos se me acabó venga vamos eeeh ups no hay nada ay que ha pasado go go vamos 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 aquí se puede decir que están se supone que están pegando vamos vamos a la guerra con llave lo ponía junto venga vamos joder lo revienta eh ooooh dios me lo llevo lol porque no me puedo mover vale a no parisa gitana es que es más posible que le dé a los a los de mi equipo que que a las otras tío vamos a la guerra venga voy a reanimar al daedro que se había quedado muy atrás uuuh por skyrim ay espérate voy a voy a hacerles el truco voy a hacer un asalto ay no puedo me cago en la puta toma muerde vale en serio esto esto es delito en serio toma le he dado con el hechizo fuerte venga va 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 esto esto que mierda tú no huyas mariquita soy yo o muere 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 yo me encargo de ti no huyas vale dos vidas nada por aquí te voy a dejar mirar de mirar por aquí porque no tienen nada eh me está disparando que haces ya está ya han muerto todas ¿dónde están? ah vale no como podéis ver me cura bastante vale voy a gitanear un poco por ahí voy a mirar los cofres siento que este vídeo puede ser corto pero no yo voy a grabar más que ya está el fin de semana para descansar un poco venga ábrete vale esto simplemente es una compuerta pero ahí hay un cofre pues bueno voy a gitanearlo todo y al cabo me dan pociones que son bastante útiles siento que puede molestar el joystick porque me estoy dando cuenta hasta yo cuando veo los vídeos después yo sé he jugado demencia y esto en defensa es mucho más chungo por así decirlo vea ay se cae se cae se cae ay me caigo no sé cómo subir ahí ya hemos ganado ¿no? creo no estoy seguro perdonad pero es que quiero quiero llevármelo todo vale vale aquí venga ahí está vaya mierda 67 euros pues bueno ya está vámonos es por aquí ¿no? yo creo que no vale no puf 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 joder hoy hace más calor que calor ah si he pensado que Skyrim voy a dejar de jugarlo en el ordenador porque vale hay muchos mods y tal pero es que los gráficos no están al 100% y me los voy a comprar para Xbox que además es un juego porque Skyrim es de mis juegos favoritos ah vale están peleando están peleando aquí Skyrim es de mis juegos favoritos flip va voy a pasar ya de oh bueno ahora lo miro no sé a qué le estoy pegando lo que hace es que le he matado yo mi aldeerota ahí a su bola tú bueno aquí no hay nada estos son cenizas victory victory me voy a comprar para el equipo que además tiene muchos mods cosa que no tiene el play 4 y voy a dejar un montón de por donde lo dejamos que los gráficos por mucho que digan yo lo se va a suicidar yo los he visto y la verdad es que se notan los gráficos están están bien las sombras y tal y voy a comprármelo para para Xbox que hay que hacer creo que habré que esperar o algo me dijeron como subir me han preguntado como subir ilusión ilusión yo básicamente lo que hago es esto a ver donde está el hechizo aquí brillo estelar es hacer así todo el rato pónete en bloqueo porque este está rezando para el otro lado que tengo que hacer joder que calor que no sacrifico su vida vale este es un hombre es un hombre en fin bueno vamos por aquí Zilarne y no había cofres por ahí vaya basura por aquí he pasado si por aquí es donde he mirado esto tres millones de veces pues eso además tengo ganas de se me hace más cómodo jugar en consola porque ahí al fin y al cabo desde el inicio además os dais cuenta que en el último vídeo de Skyrim desapareció una casa y me metí estando eso vacío y la verdad es que yo no me voy de aquí sin explorarlo todo vale que después me dijo cosas interesantes como pociones y tengo que irme a robar es que me he subido alquimia me subí un poco ilusión en el vídeo este mira la llama de Arun uy no te caía bien te caigo mal bueno no se supone que tengo que venir aquí o algo así ¿dónde tengo que ir? ah aquí wow wow fuego de colores si a ver espérate espérate vamos a nueva seot a ver a ver es aquí no no aquí no es es en Arden Sul crisole lo bueno lo malo crisole lo malo no después me acerco por manía joder macho esto pues ya que estoy me voy a hacer más daño vale y me culo la verdad es que viene bastante bien esto de día cambia en verdad si os dais cuenta es como todos como una cabra aquí aquí son que no se droga es un borracho tan locos ahí con la escuma a ver y ahora voy a hablar con este por un lado demencia no me gusta porque son todos muy oscuros pero por otro lado yo daría a la gente que está como una cabra pero creo que me voy a inclinar por manía porque yo ya lo he dicho además no lo he hecho nunca soy un maníaco al fin y al cabo me va a abrir la puerta esta ay vale hostia acaba de aparecer ya ves debería de colocarlo en la peli te imaginas que un hoyo de payasos no tiene nada de cigalajes ahora necesitas el respeto de mis ciudadanos necesitas un liderazgo alguien que se ve excepto donde su backbone es un actual backbone nunca he estado en Malakoth's realm necesitas controlar una de las cartas de maldades reemplazar la gente se ralgará alrededor te tendrás su amor su amor no bueno siento un poco por ellos siento un poco por ellos pero a veces necesitas romper un poco de hueco o de espalda habla con Arctis y el veneno el alto precioso y siempre tienes nuestro hombre Haskell que llamar por te sientan mejor los trajes ya empezó una vez voy esta vez lo voy a golpear vamos a dar con este la gran torta en acuerdo con la tradición de la anciana tradición repite si 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 como todos esperamos ser tan grande lo celebramos actual de ascensión ay mierda voy a pasar esto rápido Ardyn He hablado con Dervenis, sacerdote supremo de manía. El ritual de entronización de manía requiere la muerte del actual soberano por la ingesta de tres dosis de verdemota. Después hay que llevar su sangre envenenada hasta el altar de Amdersul, que hay en el Sacralum. Ahora debería hablar con Artu para que me explique el ritual de demencia. Vamos a ver qué nos dice Artu. Este, ahora le caigo mal. Ahora no le caigo mal. Bueno pues... El ritual es muy sencillo, el futuro suceso tiene que acabar con la vida de Asil, llevar el corazón hasta el altar de Asun, que ya no se creen un cuando decida que el ritual es bien. Es decir, demencia es más fácil que manía. Yo una vez lo intenté y no lo sé que era exactamente, pero era chungo. Así que quiere decir que simplemente después a partir de ahí no sé cómo va. Decisión. El hijo gatado. A Taddon le espirra a la sopa. Espérate que hay cosas abajo. Taddon. ¿Vaiden puede estar en un estado constante de euforia? Pues no. Vamos a hablar. Vale, voy a preguntar en la corte del Taddon. Con la argoniana esa. A ver dónde está... Voy a irme a fricción. Voy a irme a fricción primero y a ver si encuentro al loco ese que va a agachar todo el rato porque no quiere... Le da miedo a las paredes. Por si se le caen. Voy a hacer este vídeo larguillo, va. No me importa. Ahí está. Este es uno que dice... Creo recordar... Que tiene un brazo que es más largo que el otro... Que lo que duerme. Eh, pero no. Espérate, a ver. Sí, no. Vale, paso. Acabo de perder dinero... Tontamente. Bueno, vamos a la nueva Seot. Vamos al palacio, mejor dicho. Hablar con la argoniana esa y con más gente. A ver qué nos dicen. Y también me dijeron el misticismo, el misticismo, básicamente lo mismo pero con el de 3. Había después. Me preguntó que dónde conseguirlo. Eh, no sé. No tengo ni idea. Sinceramente. Supongo que en tiendas de la ciudad imperial. No habían escuchado su ocasión de no sé qué. Aquí al lado de... Ay. Ay. Ay, te ayudame antes. Ay. Ay, te ayudame antes. Así que nos damos. Así. Muy bien. Ay. Luego de un poco de lectura en el jardín y ejecutar mi espalda... A partir de 8 pm, nos servimos a la cena. Después de eso, nos despedimos. El Green Moat es la versión refinada de la sporta. Nos mantuvimos el Green Moat en seguridad. Solo una pequeña cantidad, como mi... Sí, tengo que atender a él. Hablando con ti... No hay suficiente oro. Vale, ya me lo ha dejado claro. Pero según esta... Voy a esperar. A que se vaya de ahí, a ver. A ver si... A ver si el estar sola me hace más caso. Espérate, ¿quién me puede hablar de algo? A ver si el estado me ha dejado. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué me ha dejado? I've heard of such a grand. I'm listening. You should be a real... You've got a point. Re... You've got a point. Ah... El cojones de chile. No estoy avanzando. You've got a point. No. 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 Está por aquí. Ahí está abajo. Ah! He botado. Vale, pues esto no me gustaba Bueno, voy a comprar Hechizos de invisibilidad Y cuando los compre seguimos Básicamente, ¿qué nivel tengo De esto, de Briester? Ah, vale, 82, tengo de sobra Pues nada, voy allí Y cuando consiga invisibilidad Seguimos Vale, ya estoy chetado Y me he comprado este hechizo Caminar fantasma Me lo voy a poner Aquí ¿Qué tengo puesto? Ah, vale, pues Caminar fantasma Voy a guardar Voy a ver un poco de agua Y vamos a entrar A ver porque Voy a ver cuánto tengo de sigilo A ver Cuánto tengo de sigilo Sigilo 30 Es un minuto Ostras, qué pedazo Cofre Va a ir así, vale Lo malo es que se me olvide Invisibilidad Mira que tengo la invisibilidad Pero estoy nervioso Os lo juro Esperad Voy a ponerme esto ¿Qué tengo? Calidad de locura Vale No es mucho Pero bueno Al menos Me estoy entrando ilegalmente Según esto Así podemos chocarnos Y todo con la gente Lo importante es que no nos vean O sea, lo importante es Que no nos oigan nuestros pasos Hay alguien por aquí Joder, macho Está la tía Está tú ¿Qué tengo que hacer? Seguro que no me ve Perdón si soy tan cagado ¿Cuánto vale? Ah, uno Vale, no tiene Solo hay verde motas en refinado No le he hecho ya a esto A las ocho en punto ¿Qué hora es? Y añadir una dosis más a su cena O a su vino sin que me vea O voy a intentarlo de nuevo mañana por la noche Vale, porque son Las siete de la mañana Pues nada, me voy Bueno, no pasa nada Si vas así, la verdad Estoy chetado en verdad ahora con esto Si ya me subo sigilo Ya es que soy Imposible de detectar Indetectable Lo importante es que no Son los pasos Porque te puedes chocar Pero yo creo que es imposible Que te detecte Es un minuto de invisibilidad Que me ha dado mi amigo Raminus Polus De la Universidad Arcana De la Ciudad Imperial Hostia, que me va a ver salir Vale, no sé dónde tengo que ir Por aquí Por aquí Por aquí Ay, sube, coño Hostia, estas cosas me ponen más nervioso, tío Por aquí Ah, no Vale Si, tu amigo Hola amigo A ver, no sé dónde tengo que ir No sé si tengo que esperar ¿O qué? Vale La otra es básicamente ir ahí a cargártela Porque ahí Quizás no lo descubrir Tampoco igual ¿En serio? Vale ¿A qué hora ha dicho que es? Aquí pone cocinas No, zonas privadas A ver No sé Es que no tengo ni idea Sinceramente La verdad es que las horas Estoy un poco perdido con estas horas Quiero decir que no sé A qué hora tengo que entrar ¿La una de la mañana? ¿Quién me está viendo? ¿Ya? Antes de las ocho en punto Ocho en punto de la mañana será Bueno Me lo tomo con que Tirando el botón Al revés Vale Hostia Esto me da mal rollo Por aquí ¿Aquí? No Ay El duque de Taddon Fillo de puta No Lo podría matar aquí mismo Aquí Puto susto Tío Es que no sé ¿Qué tengo que hacer? Vale Por aquí no Podrían darme al menos No sé No sé qué me está señalando Vale Una cocina por la mañana Una cocina por la mañana A ver Espérate Creo que sé Lo Voy a guardar Creo que sé lo que tengo que hacer Joder No sé qué tengo que hacer Tú Te lo juro Ah pues nada Pues tengo que salir de aquí Hola Nada Voy a salir de aquí Y me vengo después al mediodía Joder Es por aquí A ver ¿Cómo voy de exigido? Que ahora estaré subiendo Pues no Voy a esperarme al mediodía Que serán las No la comida Serán las 12 Digo yo O sea La hora de hacer la comida Bueno Voy a poner las 11 Que son las 11 A ver Vamos a ver No sé si habrá cambiado algo Vale Estos pasan por aquí todo el rato Vale El talón se levanta A ver Que te parió Te voy a reventar El pecho No sé qué hay que hacer Pues bueno Voy a Voy a cortar Y cuando sepa qué hacer Seguimos Ya sé lo que había que hacer Hay que poner Hay que tocar esto Ay Me han pillado antes Y he vuelto a cargar el partido No sé A ver ¿Ya? ¿Hay que darle otra vez? Sí Y no me Ahora qué hay que hacer Bueno Voy a guardar Paso de volver A ver A ver A ver Me he quitado el escudo Por si acaso Aunque yo creo que no Influye Ah Es que antes me han pillado Y me he cagado Espérate Vale Vale Chacha No sé por aquí Sí Ah Coño ¿Qué me está indicando aquí? No sé qué tengo que hacer ahora La verdad Me ha visto No jodas que me ha visto Me he tomado hasta un vino y todo Yo qué sé No sabía qué hacer ¿Qué tengo que hacer? Ay Como si el de recta vida este llegara lejos Mira, mira, mira Mira dónde se va Mira dónde se va Joder macho Hay dos aquí Tío Iros A vuestra casa Joder macho Para verlo No, vamos 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 a salir De aquí Mira que yo no voy a comer aquí En mi vida Vamos a salir De aquí A ver si me ha dado un logro O algo Por ser duque de manía Uf Al menos habré subido sigilo Ah, 33 de 34 Podría estar un rato más Y subo a 34 Ya que estoy Mira, mira, mira No me ves No me ves Ahí está Bueno ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué mierda es esta que no recojona? Me he quedado unas pociones Solo que como soy un nivel bajo ¿Por dónde tengo que ir? ¿Soy tonto o qué? Ah, tú de nuevo Un placer Me voy a quitar esto ¿Se va? Sí, se va ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Tengo que esperar Pero si ya es la hora de comer ¿A qué hora comen estos? Yo me voy ya aquí Al palacio este Joder, ¿podrías Ir un poco más rápido? ¿Por aquí? No Mierda Cierrate Coño Ah, vale No me ha visto Como salto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tonta Como rey Venga, coño Quiero observar Cómo se muere Y hacerme aquí la miniatura Tadon ¿Qué te pasa? Greetings Greetings Estás como una cabra ¿Qué te? ¿Qué haces? ¿Se pone a leer? ¿Lo cuenta de comer? A ver, para la cena A ver, a las Nueve Vale, no A las nueve se va a dormir Pues vamos a la una Como me he tirado Veinte mil horas Al final del vídeo Se me va a hacer larguito Vale, vale No pasa nada Vamos a ver A ver A las dos Joder Joder Bueno, voy a hacerme Aunque sea ahí No como es Espérate, espérate Ahí Está llorando Está llorando Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, le he rajado el cuello Le he sacado sangre Y esta que dice ¿Qué le parece? No está mal, no está mal A ver qué tengo puesto yo Frotificador de magia 50 Estoy por ponérmelo Tente a la magia Me voy a quedar con mi capucha Aunque dé a menos Da igual Esto lo guardaré Voy a hacer eso y dejaré ya el vídeo Que ya llevamos un ratillo Y se me está haciendo largo ¿Cómo se llamaba esta misión? Joder Mira que eres tonto Te haces daño Joder macho Ahora no lo reconecto Tengo tiempo para tu charla Adiós Adiós ¿Sí? ¿Qué es el fondo del bosque sonena? No lo sé Madre mía Como abro las puertas en el aire Ya estoy aquí Tengo que hablar Tengo que hablar La sangre Buah Esto parece un portón de Oblivion A partir de ahora No sé lo que va a pasar O sea Sé como termina Pero Así Por este camino No sé lo que va a pasar Ha sido como el habría elegido Me imaginaba Me imaginaba Me imaginaba que sería algo así Mira esos seis subidos Se ha bogeado Están mirando todos ¿Théden? ¿Mir? ¿Tienes hecho esto? ¿Eso fue tú todo el tiempo? ¡Puede tu lengua, pequeña duchesa! O sea, voy a romperlo de tu boca ¿Replazando a Théden con este extranjero? ¿Eso es como se termina? ¡Puede haber visto esto Esta es una paranoica de mierda ¡Venga! ¡Puede haber visto No, no puedo hacer esto. Ahora, ya empezamos con las traiciones. No puedo moverme a cargamento excesivo. 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 A ver lo que nos han dado. Nos han dado ni de soberanía. A ver. Este no. No puedo moverme a cargamento excesivo. A ver lo que les pasa. ¿Qué tiene este anillo? O no lo han ido con... Bueno. Pues nada, voy a dejar aquí el video. Espero que os haya gustado. Dale like. Suscribióos. Like por la intro. Y hasta el siguiente video. Eh... Adiós